El día de hoy nos está en esta extraordinaria exposición, donde don Manuel Villanpando, quizá una de las personas que más saben de la historia y vida de Morelos aquí en Ecatepec, ha venido a darnos una cátedra muy sencilla, muy abierta, muy coloquial y que ha cautivado a todos los que la hemos escuchado, principalmente jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad que vinieron a acompañarnos el día de hoy. Pues como lo dije hace un momento, va a encontrar fundamentalmente las ideas de Morelos, independientemente del escenario donde fue ejecutado, que digamos es el pretexto o el molde para adentro poder hablar de lo que él quería y creía. A esta tierra hay que quererla, hay que sentirse identificados con ella, hay que sentirnos orgullosos de este extraordinario municipio. En Ecatepec, el valor está en su gente.